¿Qué es la definición tomada en el último plenario de secretarios generales de la UNTER? En el marco de la definición tomada en el último plenario de secretarios generales de la UNTER, en donde después de la iniciativa tomada por el Consejo Directivo Central de UNTER, se vota por unanimidad hacer un acompañamiento a los compañeros y compañeras trabajadoras de educación, pero también a todo el pueblo de la provincia de Chubut, en función del reclamo que vienen realizando ya hace 100 días en esta carpa de la dignidad, así la denominaron, en la ciudad de Rawson, Chubut, en donde hay una situación más que crítica que están pasando justamente todos los ciudadanos, no solamente los docentes, sino todos los trabajadores estatales, y allí, bueno, en el marco de esta situación, esta realidad, creo que de una manera muy clara, muy oportuna, se decide la participación. El día miércoles estuvimos así presentes con la compañera Viviana Orellano, con el compañero Santiago Romero, compañeros de la seccional Sierra Grande, también que estuvieron acompañando, una delegación de trabajadores de la educación de la provincia de Río Negro, que fuimos a manifestar el apoyo, a manifestar la voluntad de acompañarlos en esta lucha que vienen llevando hace mucho tiempo. Y allí nos encontramos, bueno, con un panorama muy claro, en donde la unidad del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, en una mesa de unidad sindical, así la han denominado, les ha permitido plantear un reclamo muy fuerte en la provincia de Chubut. Un reclamo que, como les decía recién, lleva 100 días en la instalación de una carpa de la dignidad. Un planteo donde, estratégicamente, se han ocupado edificios públicos, Ministerio de Educación, Vialidad, municipios, oficinas de desarrollo social, en un esquema definido por la mesa de unidad sindical, con una estrategia clara de plantearle fuertemente al gobierno de la provincia de Chubut la necesidad de que convoque inmediatamente a las paritarias y que haga una propuesta real de salario que contemple la necesidad que está planteando el pueblo de la provincia de Chubut. En ese marco se habían llevado adelante una serie de reuniones. El día lunes fue una de las reuniones principales que se estaban desarrollando, momentos en que se produce la represión por parte de la infantería de la provincia. Una represión muy brutal, muy fuerte, con gases, con balas de goma, en donde hubo trabajadores y trabajadoras lastimados, en donde la reacción del gobierno que fue quien envió a reprimir fue negar la represión, plantear que no hubo represión con una gran preocupación por parte de los manifestantes, que es justamente entender que si un gobierno que manda a reprimir después niega la represión, entiende que pareciera que para reconocer una represión tiene que ser después que hay un muerto. Y esto realmente es muy grave. Lo manifestamos en esta marcha, en este acto, a la cual estuvimos participando, en la cual estuvimos acompañando durante toda la jornada, tanto en Rawson, en la primera etapa, como en Madryn después, y en Trelew, y bueno, una serie de actividades que fueron permitiéndonos, por un lado, conocer de primera mano lo que le sucedía a los compañeros y compañeras, porteros, auxiliares docentes, docentes, trabajadores estatales, compañeros viales, marcar la presencia fuerte de la organización sindical de la UNTER en este acompañamiento, y también estrechar en un abrazo y en una fuerte presencia con un aporte, desde lo institucional, a través de una transferencia para garantizar las luchas. No nos cabe ninguna duda que cuando las organizaciones hermanas están en lucha, el resto de las organizaciones deben acompañar. Como definición de la Junta Ejecutiva de Cetera, se ha definido un paro nacional de Cetera para el día martes 3 de julio, marcha federal al Ministerio de Educación, al Palacio de Opisurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obviamente como entidad de base de Cetera adherimos a la jornada de protesta, vamos a participar con un grupo de compañeros y compañeras, pero más allá de pertenecer como entidad de base, es una definición política de la UNTER tener el acompañamiento, porque entendemos claramente que tiene que ser repudiado cualquier tipo de represión a cualquier trabajador, sea de la educación o de cualquier sector productivo o laboral. En ese sentido, bueno, el día miércoles, cuando estábamos en la ciudad de Robson, y se nos comunica junto con los compañeros de Chubut, junto con el compañero Santiago Gutmann, que es el secretario general de ATEC, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes de la provincia de Chubut, realmente fue muy bien recepcionado esta definición política, de hacer un fuerte repudio a nivel nacional a las políticas represivas que están llevando adelante, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales. Recordemos también que el día 25 de junio, en el marco del paro nacional, fueron reprimidos también los compañeros de corriente. Con lo cual entendemos que esto tiene que ser una respuesta política del conjunto de la docencia argentina, y allí estaremos participando y adhiriendo fuertemente a este paro nacional.